vale pues ahora teóricamente ya tenéis la presentación en vuestra pantalla si todo va bien vale es un poco raro porque con lo que me gusta a mí hablar y como os hemos silenciado a todos en verdad es un monólogo y sé que hay un montón de gente pero no escucho a nadie me siento un poco sola no es broma venga va pues vamos a empezar que ya ya somos muchos a ver qué tal vale bueno pues la charla de hoy como ya he dado en general varias veces la de tiburones en general la hemos querido hacer un poco diferente y con brave divers hemos pensado que era una buena idea que la hiciéramos específica de tiburón blanco vale porque porque es una especie muy carismática nos gusta a todos es una de mis favoritas porque siempre os digo que me cuesta mucho elegir una sola especie de tiburón favorita porque todas son maravillosas y bueno además es en la que me he estado especializando últimamente y si todo va bien y sigo en el estudio científico de tiburones pues me gustaría también seguir uy cómo puede ser alguien ha pintado una raya ahí en la presentación qué hacéis bueno vale pues vamos a hablar del tiburón blanco vale es el gran conocido para empezar porque pues porque es el que han utilizado sobre todo en los medios de comunicación como películas y demás en todo tipo de de comunicación que nos han querido meter miedo en el cuerpo no de hecho cuando pensamos en la película de tiburón o en cualquier tiburón en general la gente que no está muy familiarizada directamente se le viene a la cabeza esta especie en concreto no que es el tiburón blanco y concretamente estas imágenes que os enseño aquí no monstruo asesino que todo se lo quiere comer y que además no es por nada pero en su día esto nos parecía un peliculón pero ahora si lo miráis bien el pobre bicho no era nada real no pero en su momento y para la época que era era un peliculón no quiero decir que conste que yo no estoy nada en contra de esta película me parece una súper película lo que pasa es que el problema ha sido nuestro de no saber diferenciar y recordar que es una película y como muchas otras películas no todo lo que pasa en las películas es real vale entonces no es que la película haya haya hecho un daño mundial por por el pobre spielberg que la hizo sino por nuestra interpretación y bueno a ver esperad un segundo que voy a quitar el sonido del whatsapp que veo que está aquí perdona de fallo técnico pero si estamos más tranquis vale seguimos pues bien y ahora que os hablo del del bicho este del tiburón que utilizaban para la película de tiburón os cuento que en aquel momento pues no tenían la tecnología digital que tenemos ahora no entonces este este monstruo lo hicieron o sea era físicamente existía lo podéis ver en estas imágenes y le llamaron bruce y ahora diréis por qué le llamaron bruce bueno si os fijáis no es la primera vez que llaman bruce a un tiburón me parece que también es en la película de nemo y en alguna más que llaman bruce a un tiburón y viene por esto porque en esta película fueron los primeros que le llamaron bruce y por qué bruce bueno pues aquí va un punto interesante para los abogados o abogados que bruce era el nombre del abogado de stilbert dicen vale y pues era como era un tiburón en su campo era el mejor pues le pusieron bruce también al tiburón de la película en honor a este abogado que veis aquí que tiene cara de tan majo vale y bueno pues yo os quiero vender una imagen totalmente distinta a la que a la que nos vendieron con bruce que es esta de aquí por favor no me digáis que no le veis la sonrisa a este tiburón no es photoshop no es nada es así es que tienen tienen esta sonrisa y a mí me parece súper entrañable y por si no os basta con una foto os enseño otra más con sonrisa mirar qué cosa más mona por favor no me podéis decir que no que no veis una sonrisa y entonces todo es cuestión de perspectivas como todo en la vida y hablando de perspectivas ahí os va otra pequeña lección de perspectivas aquí podemos ver este tiburón blanco como está a punto de comerse esta carnada está esta foto es de isla guadalupe y tal y como aquí sólo vemos eso un tiburón a punto de comerse la carnada qué pasa si le doy la vuelta no sé si alguien empieza a ver algo o no pero os voy a dar una pista que veis ahí veis una pequeña cara como de un joker como así diabólica donde aquí veis la sonrisita los ojos no es el mismo tiburón pero acá abajo así que en esta vida todo es cuestión de perspectivas y lo que yo quiero es cambiar vuestra perspectiva en cuanto a la imagen de los tiburones como monstruos asesinos y convertirlos más en la sonrisilla que os acabo de enseñar bueno pues os presento a la especie el nombre científico es carcarodón carcarias ahora os explicaré un poco de dónde viene el nombre más adelante pero de momento os cuento que puede llegar a medir hasta seis metros de longitud o incluso más seis metros es el dato oficial por así decirlo pero nosotros en isla guadalupe tenemos registrada una hembra que seguramente algunos habréis visto el vídeo que se llama deep blue que medía seis metros y medio por desgracia yo no estaba el día que la vieron porque era algunos años antes de que yo empezara mis estudios allí pero mis compañeros y el doctor mauricio ellos pudieron saber la medida porque sabemos que nuestra nuestra barca con la que trabajamos mide seis metros y medio y había un dron volando en ese día por ahí y vimos cómo el tamaño de esa hembra de tiburón blanco era el mismo exacto que el de la embarcación vale así que seis metros y medio imaginados que bicharraco pueden llegar a vivir 73 años o más o más porque porque de nuevo este es el dato oficial es decir en el tiburón que se ha estudiado que ha sido más longevo se ha de se ha datado esta edad pero quién sabe quizá seguro que pueden vivir un poco más no son especies en cierta manera endotérmicas esto significa que así como otros tiburones no pueden el tiburón blanco es capaz de mantener dentro de su cuerpo una temperatura distinta a la del medio que les rodea y con esto nos encontramos con este panorama que esto es la esto en amarillo que veis es hasta dónde o sea por qué zonas puede llegar a estar un tiburón blanco como veréis es una franja muy extensa hay otros tiburones que están limitados sólo a la franja tropical precisamente por la temperatura porque tienen que estar en las zonas que su que sean idóneas para mantener la misma temperatura que su cuerpo si no no sobreviven sin embargo el tiburón blanco hay algunas zonas de su cuerpo que puede mantener más caliente y extender un poco más esta franja en la que en la que se mueven bueno son vivíparos aplacentados esto significa que no ponen huevos sino que sale directamente el bebé parecía un poco más a nosotros pueden tener de 2 a 15 embriones cada vez y los bebés vale al nacer miden entre metro 10 y metro 65 o sea imaginaros el pequeño bebecito de tiburón blanco que ya es es un tiburón totalmente independiente y listo para vivir sin ningún cuidado de los padres nada y bueno contaros que por suerte esta especie está protegida casi a nivel mundial vale está aquí en méxico está totalmente protegida y también a nivel mundial está listada en en la red list la lista roja de la unión internacional de conservación por la naturaleza como especie vulnerable vale a pesar de que está protegida es una especie que está está vulnerable y ahora vamos a ver también por qué y bueno puede llegar a pesar hasta 2.500 kilos vale imaginaros el bichito y os cuento una cosa curiosa también en cuanto a ahora que se está hablando mucho porque ya veis que luego lo hablamos también que me habéis preguntado sobre esto que se ha grabado en san sebastián de una cópula de tiburones en un acuario y que si el canibalismo intrauterino que si los bebés dentro del útero de la madre se comen a los otros tal bueno en el caso del tiburón blanco durante dos terceras partes del desarrollo embrionario la mamá manda como unos óvulos como unos huevos por así decirlo sin fertilizar a los bebés con los que se van a alimentar durante dos terceras partes de este desarrollo embrionario y por eso se les se les extiende la pancita se les queda así con esta forma que veis en el dibujo durante esa parte del desarrollo embrionario aquí tenéis un mapa de toda la distribución de la especie no sé si a simple vista os llama algo la atención seguro que si veis alrededor de españa hay mucho color amarillo no bueno realmente el mediterráneo era una de las zonas de agregación de tiburón blanco más importantes del mundo vale esto por desgracia ya no es así porque bueno ayer también en otro directo que hicimos hablamos sobre esto como veis el mediterráneo es un mar muy pequeño ha sido sometido a una sobrepesca brutal tanto dirigida a los tiburones como pesca occidental que son tiburones que se quedan en las redes de otras de otros teces atrapados y además también por un decrecimiento de las poblaciones de sus presas no sé si os acordáis que en el mediterráneo teníamos focas antes la foca monje y esta era una de las posibles expresas para el tiburón blanco que ya no está también el atún que entra por el estrecho de giraltar que como su nombre indica es muy estrecho si nos ponemos a pescar todo el atún en ese estrecho pues nos lo acabamos en un momento quién sabe si dentro de unos años si hacemos las cosas bien podemos volver a tener ojalá tiburón blanco en el mediterráneo y venga os sigo contando más cositas estas características son particularmente las que hacen que el tiburón blanco sea más vulnerable a nuestras amenazas vale la primera es que tienen una madurez sexual muy tardía mirad este dato es bastante nuevo salió hace un par de años como mucho para que un tiburón blanco se pueda empezar a reproducir tiene que tener 26 años en el caso de los machos aproximadamente y 33 años en el caso de las hembras o sea imaginaros el tiempo que tiene que pasar el tiempo que tiene que sobrevivir crecer y alimentarse un tiburón blanco para poder empezar a generar descendencia no además pues crecen de una manera muy lenta hemos dicho que no tienen muchas crías tienen periodos de gestación muy largos con lo cual nos están siempre embarazando y pariendo no y hemos dicho que además son animales que viven bastante tiempo entonces todo esto hace que cualquier amenaza sea todavía peor porque tardan en regenerar la población y bueno más cositas a ver no sé por qué ahí vale cuáles son las principales amenazas concretamente para esta especie bueno pues la pesca que hemos dicho dirigida que es ilegal pero sigue ocurriendo en algunas zonas del mundo y la pesca deportiva también en su día el trofeo el afán del ser humano por poder decir yo macho alfa he pescado un tiburón blanco y esas fotos que habían sobre todo hace años de la gente con su trofeito también las facturas incidentales que es lo que decimos que se quedan en las redes en las redes de protección de playas también en el caso de playas que intentan proteger para los surfistas que ponen redes alrededor de toda la playa ahí mueren muchísimos tiburones blancos parece que no y luego por último también la degradación de hábitats costeros el tiburón blanco utiliza las zonas de costa como áreas de crianza porque les ofrece protección y es un súper lugar para dejar a los bebés y que puedan que puedan desarrollarse ahí estando seguros y donde que pasa en las zonas costeras pues que estamos siempre nosotros no y estamos nosotros haciendo el desmadre como siempre entonces esa es otra amenaza mira aquí veis lo que os decía de las redes de protección en Sudáfrica el 80% de los tiburones que mueren son capturados en estas redes de protección vale o sea que también tendríamos que replantearnos a ver porque al final somos nosotros los que estamos en su casa cuando vamos a surfear y no ellos en la nuestra y esto para que hagáis una idea cada vez menos por suerte pero para que os hagáis una idea de lo que se puede llegar a ofrecer la mandíbula que queda monísima en nuestros cuartos pero pero yo que sé podríamos poner un cuadro una fotito un tiburón vivo mucho mejor no y lo que decíamos también del del trofeo de pesca de un tiburón blanco bueno y vamos a hablar un poco de la evolución de esta especie los tiburones como tal tienen en este planeta 400 millones de años vale pero el tiburón blanco el registro más antiguo que se tiene de un fósil data de hace 11 millones de años con lo cual también es muchísimo no son 400 pero son 11 es una es una pasada y de dónde viene bueno pues no se aclaran los científicos hay dos teorías la primera es que es pariente del famoso megalodón vale yo sé que a todos os encanta esta teoría yo también quisiera que fuera esta porque también tengo como mucha curiosidad por el tema del megalodón que ya sabéis que a día de hoy lo único que quedan son dientes de dientes mucho más grandes que los de un tiburón blanco y la segunda teoría es que proviene de un grupo que ya está extinto de macos que macos ahora tenemos varias especies pero no está que se considera extinta y bueno lo que tengo que decir es que desgraciadamente hay más científicos que apoyan esta segunda teoría no es tan emocionante como la del megalodón pero parece ser que es más probable que más a ver por qué no puedo pasar ahí estamos bueno y vamos a hablar del famoso diente precioso del tiburón blanco y del nombre que se ha dicho que se iba a contar un poco de que venía carcaro en carcarias carcaro donde viene del griego cárcaros que significa punti aguda punti agudo y odus viene de diente con lo cual el nombre es un poco tiburón de dientes punti agudos vale los dientes del tiburón blanco son increíbles son así triangulares y veis que tienen unas pequeñas pequeños mini dientes o serraciones que pueden ser hasta 78 y un tiburón blanco puede tener de 6 a 8 hileras de dientes cada una con entre 46 y 54 dientes y cada vez que se le cae un diente le viene por detrás uno nuevo o sea son replicables y continuamente se van renovando durante 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 su vida qué más bueno aquí os cuento qué tan potente es la mordida de un tiburón blanco pues es de 1,8 toneladas que dices y eso qué es no vale pues comparando un poco tres veces más fuerte que un león y 20 veces más fuerte que la nuestra es una de las mordidas más potentes que hay en el reino animal vale o sea que imaginaros cuando cuando agarra una de sus presas como un como un elefante marino como un lobo marino pues imaginaros el viaje que le da no bueno pues como decíamos deep blue es el tiburón más grande que se ha filmado en la historia y hemos estimado 6 metros y medio y aquí os pongo un poco para que veáis comparativa no estas ilustraciones son chulísimas las he sacado de un libro de del que ha sido mi mi maestro de tiburón blanco el doctor mauricio hoyos podéis ver su libro del gran tiburón blanco mirad cómo es un recién nacido casi casi como como un humano comparando ya con una camioneta familiar pues el recién nacido ya se queda pequeñito pero sería un poco la el tamaño de deep blue bueno y en cuanto a la distribución tenemos tres poblaciones parece ser que genéticamente distintas en tres lugares de tres zonas del mundo una sería la que la que yo estudio que es la zona del pacífico que comprende california hawaii y la costa pacífica mexicana y luego también tenemos los tiburones blancos de sudáfrica que podrían ser los que en su día suben más al norte del atlántico y que están en el mediterráneo o ya no o si quién sabe se supone que sí pero no los vemos por desgracia y luego estarían ya los de la zona de australia nueva zelanda y tal vale yo os voy a hablar más de la zona del pacífico que es la que es la que mejor me conozco y os cuento que en esta zona se han marcado tiburones y se sabe que se mueven entre isla guadalupe que pertenece a méxico que es donde yo hago mis estudios en baja california se mueven entre ahí la costa de california hawaii y un punto entre guadalupe y hawaii que es este de aquí en medio que veis abajo que se llama el white shark café el café de los tiburones blancos es un sitio en el que no hay absolutamente nada vale pero nada nada o sea ni una montaña submarina ni una isla ni nada de nada pero que por algún motivo se ha visto que los tiburones blancos pasan larguísimos periodos de tiempo ahí y se concentran ahí y esto es una incógnita total para los científicos que estudian el tiburón blanco todo el mundo está intentando saber qué es lo que pasa ahí por qué están ahí nadie lo sabe y así que de momento les han llamado el café de los de los tiburones blancos son especie es una especie muy migratoria tan migratoria que qué tal si os digo que la migración más larga del tiburón blanco fue desde Sudáfrica a Australia ida y vuelta en mirad qué poco tiempo ahí tenéis las fechas las podéis ver fue una hembra que le pusieron de nombre Nicole y esta hembra se hizo este viaje de ida y vuelta así como quien no quiere la cosa para que veáis hasta qué punto son capaces los increíbles animales de moverse y bueno también hablemos un poco de sus sentidos la gente siempre me dice oye me han dicho que los tiburones tiburones tienen un cerebro muy pequeño y que no son muy inteligentes bueno tienen un cerebro muy pequeño sí no son muy inteligentes que cerebralmente hablando no son muy inteligentes eso sí podría ser cierto porque pues el cerebro es muy pequeño y está visto que no es muy complejo pero para mí la inteligencia del tiburón de los tiburones radica en los sentidos o sea tiene una inteligencia sensorial brutal que no creo que nunca seamos capaces ni de entender porque además de los mismos sentidos que tenemos nosotros que son la vista el gusto el oído el olfato y el tacto además de todo eso tienen otros sentidos que desconocemos totalmente como la electrorecepción la detección de campos magnéticos y seguramente otros muchos que no podemos entender porque no los tenemos entonces para mí ellos es lo que más utilizan de hecho el gusto lo utilizan como nosotros para discriminar entre presas que les gustan o que no por eso luego también hablaremos que el ser humano no es algo que forme parte del menú de un tiburón blanco ni de ningún tiburón en general en cuanto nos pegan un bocado por error normalmente nos sueltan porque dicen esto no me gusta ya os puedo asegurar que cuando quiere comerse algún tiburón blanco se lo termina y no es el caso cuando hay ataques accidentes con personas con la electrorecepción pueden detectar a sus presas incluso latidos de corazón de un pez cansado y demás que más tienen la línea lateral que también les ayuda a la detección de presas que es esta línea que coincide con la parte como más musculada en ambos laterales de la mayoría de tiburones la vista que siempre se ha dicho que no es buena eso no es verdad tiene muy buena vista lo que pasa que sí que es cierto que no es su sentido más potente ¿por qué? porque la detección de las presas la hacen con todo lo demás o sea imaginaros con el súper bueno olfato que tienen que es el mejor olfato de todos los tiburones es el del tiburón blanco tiene unos lóbulos olfativos súper grandes para el tamaño del animal entonces ellos pues huelen a kilómetros de distancia detectan los campos eléctricos los movimientos escuchan también tienen buen oído y ya lo último que hacen como para afinar ese bocado que dan es utilizar la vista es de los últimos sentidos que utilizan y bueno hablando de alimentación y de presas y demás es muy curioso porque los tiburones blancos se alimentan de presas distintas según su estado de madurez cuando son juveniles se alimentan más de casi todo tipo de peces quizá otras especies de tiburón más pequeños cuando van creciendo y ya cuando se empiezan a hacer adultos cambian y ese cambio no es solo porque sí sino que sus dientes también cambian y poseen unos dientes ya mucho más preparados para atacar y desgarrar lo que son mamíferos marinos tanto pinípedos, focas, lobos marinos, elefantes marinos como cetáceos, delfines y demás incluso ballenas varadas todo tipo de mamíferos marinos y bueno una imagen vale más que mil palabras aquí podéis ver unas imágenes de su presa favorita en Isla Guadalupe que es el elefante marino del norte la especie esmerunga angustirrostris esa es la principal presa en Isla Guadalupe del tiburón con estos maravillosos animales convivimos continuamente cuando estamos ahí en Isla Guadalupe y a veces pues toca ver imágenes tan tristes como estas pero es la naturaleza y bueno ahora os contaré un poco también sobre el último estudio que he estado haciendo que también incluye estos animalitos bueno vamos a hablar de depredadores del tiburón blanco pues hay uno que seguro que todos sabéis porque además últimamente se ha oído bastante que son las orcas y tiene sentido ¿no? porque las orcas son mamíferos marinos y tienen una ventaja brutal cognitiva frente al tiburón porque atacan en grupo planean una estrategia y eso es algo que los tiburones blancos de momentos no se sabe que puedan hacer parece ser que son solitarios entonces yo no sé si en un uno a uno de una orca frente a un tiburón blanco yo no sé quién ganaría pero lo que sí que os puedo asegurar es que un grupo de orcas frente a un tiburón blanco pues el pobre tiburón no tiene nada que hacer ¿vale? así que aunque a mí me gustaría pensar que es el rey de los mares pues no siempre lo es y luego os enseño aquí este bichito que veis aquí porque parece que el único depredador del tiburón blanco tenga que ser algo tan potente como una orca ¿no? pues no también hay un tiburón que de hecho es de los más pequeños que existen que es este de aquí que veis que su talla máxima no alcanza ni los 60 centímetros es el tiburón sacavocados o tiburón cigarro tiene muchos nombres y este bichito que veis le produce a los tiburones blancos en Isla Guadalupe esta herida que veis también en la misma imagen y no solo de los tiburones blancos también se ve la misma herida en muchos mamíferos marinos tanto elefantes marinos, lobos marinos, delfines, cífidos o sea este bichito lo que hace es vive a mucha profundidad durante el día y durante la noche sube y se aprovecha de que tiene un nado y se asemeja un poco a un calamar entonces distrae a los animales haciendo ver que es como una presa y cuando se le acercan para intentar comérselo es súper rápido y se da la vuelta y ¡chac! les muerde y les arranca un bocado así cilíndrico como el que podéis ver en la imagen y bueno hablando un poquito del comportamiento del tiburón blanco es súper curioso sobre todo cuando practicamos el buceo en jaula tenemos ahí horas para disfrutar de este animal y podemos ver que cuando hay más de uno hay una cierta comunicación entre ellos y pasan cosas una de las cosas que pasan es el nado paralelo que es cuando los dos tiburones nadan muy cerca para medirse se miden para ver cuál es el que se va a quedar más cerca del punto de interés que es la comida en ese momento entonces se miden y el que es más grande se queda y el otro o se va del todo o se queda como en un segundo plano lo mismo pasa pero hacen un cara a cara también a veces y también uno se va y uno se queda de diferentes maneras se han descrito diferentes comportamientos aquí tenéis algunos a ver que no puedo pasar luego también uno de mis favoritos es este que en inglés le llaman gaping se ha traducido en el libro de Mauricio como bostezo de mandíbula es muy curioso, este me encanta que es cuando de repente hay más de un tiburón y uno coge y le abre al otro la boca así como ¡guau! como símbolo de fuera de aquí que estás mi comida y tú te vas y realmente funciona de repente hay uno que hace esto y a veces el otro se va todo esto pasa porque no sé si habéis visto también hace ahora ya no sé si fue este verano el verano pasado estoy un poco desubicada pero hubo un vídeo muy fuerte de un tiburón un tiburón blanco que muerde a otro tiburón blanco en la cabeza y le arranca literalmente media cabeza o sea, el potencial que tienen de hacerse daño es tan fuerte que ellos lo saben y por eso intentan que no suceda y por eso tienen todos estos comportamientos jerárquicos un poco para intentar que uno de ellos se quede con la comida antes de tener que entrar en una pelea que les va a costar tan cara y por último parece ser que también el salto fuera del agua que es algo que ocurre mucho en Guadalupe pueda tener algo que ver con intentar mostrar lo grande que es el splash que haces por lo grande que eres algo así una curiosidad también en cuanto a los saltos seguro que todos tenéis en mente la imagen de Sudáfrica del tiburón que sale del agua y de un salto se lleva de un bocado a su presa bien esto en Guadalupe no pasa ¿por qué? porque en Sudáfrica las aguas son muy turbias y los tiburones blancos se aprovechan de esa mala visibilidad de manera que cuando hay un pobre lobito marino que está por ahí nadando el tiburón viene desde abajo el lobito no lo ve y ¡fum! no le da ni tiempo de darse cuenta que ya se lo han ya se lo han zampado ¿no? sin embargo en Guadalupe la visibilidad es súper buena y si un tiburón blanco intentara agarrar a un lobo marino de esa misma manera el lobo se daría cuenta y se quedaría por atrás entonces el tiburón blanco en Guadalupe no puede cazar así porque el lobo marino del elefante es más ágil y solo saltan pues por tu sí o por estos desplantes que se están explotando ¿no? bueno y concretamente aquí cuál es la zona de estudio es la isla Guadalupe está a unas 24 horas más o menos en barco de Ensenada que se encuentra en Baja California en la zona norte de la Baja California de presencia a México es una isla pequeñita pero muy alta tiene 1300 metros de altitud y es una isla totalmente desierta hostil y nada que ver con ninguna isla tropical de arena blanca y palmera sino que es más bien de tipo volcánico pero es en la que pasan este tipo de cosas de hecho Isla Guadalupe está descrita como el mejor lugar del mundo actualmente para bucear con tiburón blanco por la buena visibilidad por la cantidad de tiburones a la vez que se pueden tener y por la diversidad de tamaños y de sexos que hay es uno de los bueno es el mejor sitio del mundo para ver al blanco desde jaula eso sí como en todos los lugares y es ahí donde nosotros hacemos nuestro trabajo junto a la ONG de Pelagio Esca Conja que es una ONG aquí mexicana que se dedica al estudio de conservación de tiburones pues se ha hecho de todo desde fotoidentificación hay un libro en Isla Guadalupe con ya más de 200 individuos distintos identificados de tiburón blanco cada uno con su nombre y entonces si nosotros estamos ahí buceando podemos luego ir al libro y ver cómo se llamaba el tiburón que hemos visto también se han hecho marcajes para ver cuáles son las migraciones de estos tiburones por dónde se mueven por qué y también hemos sacado biopsias para diferentes finalidades en mi caso el último estudio que hice fue un estudio de contaminantes en el que pues tuvimos que tuve que sacar biopsias aquí veis que está aquí un cabo con una cabeza de atún para atraer al tiburón y cuando lo tengo suficientemente cerca con esta hawaiana para pesca deportiva que tiene una punta especial que es como como una aguja gigante que penetra la piel del tiburón y al salir retiene captura un trocito de tejido del tiburón que es el que luego yo me llevo al laboratorio y lo mismo hicimos con los elefantes marinos esto en verdad era un vídeo pero me han dicho que no funciona muy bien el vídeo con tantas personas así que lo dejo en foto pero también quisimos sacar muestras de los elefantes marinos porque al ser la comida favorita del tiburón blanco queríamos ver si el tiburón blanco está contaminado pero también si su comida favorita está contaminada ¿vale? entonces estas fueron las dos especies de estudio aquí podéis ver un poco cómo son las pequeñas muestras que tengo justo cuando las saco de la punta veis esa cosita más rosada es el músculo del tiburón que sería como la carne de cualquier pescado lo que nos comeríamos y la parte blanca que no sé si llegáis a verla es como un tejido conectivo que está justo después de la parte gris pequeñita muy finita que es la piel súper dura del tiburón blanco bueno pues todo esto yo me lo llevo a un laboratorio de California y en un proceso larguísimo y mucho más aburrido que la toma de muestras y que nadar con los tiburones y tal hacemos el análisis y obtenemos unos resultados en este caso nos voy a aburrir mucho con los nombres pero los contaminantes que yo estaba intentando buscar son contaminantes todos de origen antropogénico o sea todos los ha generado el ser humano y son mayoritariamente pesticidas no sé si habéis oído alguna vez hablar del famoso DDT era un pesticida que se utilizaba hace más de 50 años porque se vio que era muy efectivo y además muy barato para todo o sea desde ponérselo la gente encima para los mosquitos contra la malaria y demás hasta repartirlo por todos los campos de cultivo con aviones masivamente bueno para miles de cosas hasta que se dieron cuenta de su elevadísima toxicidad y lo prohibieron en la década de los 70 y aún a día de hoy estando prohibido en casi todo el mundo aún hay ese DDT en el mar e incluso dentro de los organismos marinos y ya os puedo decir que en el estudio que yo hice encontré muchísimo DDT tanto en los elefantes como en los tiburones esos otros nombres que veis aquí en las gráficas son también otro tipo de pesticidas y también los PCBs que son otros químicos industriales y el problema de todos estos contaminantes es que entran en la cadena trófica y se van acumulando y los depredadores de más elevada posición trófica de la cadena como es el caso de los tiburones como el pez grande se come al pequeño y así sucesivamente al final el que está en la cima de la cadena trófica es el que más contaminantes acumula y esto es lo que le pasa al tiburón blanco y a los tiburones en general y también os puedo decir que encontramos concentraciones elevadísimas de estos contaminantes en el elefante marino del norte concretamente en su grasa porque estos contaminantes son lipofílicos les gusta la grasa y justo la grasa es lo que más busca el tiburón con lo cual podemos decir que estos elefantes son una fuente brutal de contaminación para el tiburón blanco en caso de Isla Guadalupe es triste pero es así y bueno también como reflexión final si esto está en toda la cadena trófica evidentemente también puede llegar a estar y está ya os lo digo en el ser humano a mí me gustaría haceros pensar que si la gente no deja de consumir la famosa sopaleta de tiburón si no lo hace por los tiburones porque no le importan las poblaciones de los tiburones quizás si les decimos que ellos mismos se están contaminando quizás como ser humano egoísta que somos quizás si ahí nos lo replanteamos y puede ser una buena causa de hecho os dejo aquí una prueba que hice con uno de mis tiburones más contaminados dije bueno vamos a ver qué pasa si un día y solo un día en la vida un amigo me dice oye vamos a comernos unos tacos de tiburón blanco evidentemente le diría que no pero imagínate que te dicen venga va que solo es un día en la vida venga que solo es el día una vez venga que y más ahora que no sabemos qué va a pasar si da igual con el virus venga vamos a comernos un taco bueno total que por un día ¿no? bueno pues aquí tenéis el límite establecido por el Departamento de Salud de Estados Unidos cuál sería el límite para el consumo humano por kilo de peso y por día de DDT que podríamos consumir ¿vale? entonces yo he hecho el cálculo para una persona de unos 60 kilos como podría ser yo depende de que tan cerca tenga la operación bikini sería un poco más o menos pero más o menos una persona de 60 kilos que un solo día sale y se come un taco de tiburón blanco digo taco porque vivo en México pero vaya que sushi sashimi lo que queráis calculemos unos 200 gramos de carne de tiburón blanco en rojo tenéis la cantidad que rebasa lo que estaríamos rebasando el límite para el consumo humano que establece este departamento de salud con lo cual imaginaos hasta qué punto solo por un día podríamos estar contaminando nuestro propio nuestro propio cuerpo y bueno aquí no sé si vais a ver el vídeo yo lo pruebo si no lo veis pues bueno pero esta es de las hembras más grandes que ha habido aparte de Deep Blue que ya no se ha visto más en Isla Guadalupe esta es una de mis favoritas se llama Chichinitl porque es un nombre así mexicano y como podréis ver es enorme y está súper embarazada mirad qué mega panza que tiene no sé si lo veis o no bueno es una de mis favoritas os la quería enseñar tiene una parte de la cola seccionada pobrecita pero es una de nada ni estar embarazada y bueno ya solo para contaros un poco más anecdótico cómo han sido las condiciones en los últimos años que hemos estado en Guadalupe aquí veréis arriba a la izquierda el sitio en el que nos quedamos es una casita sin techo en la cual tenemos que poner tiendas de campaña dentro porque para que no se nos coman los ratones cucarachas y demás inquilinos evidentemente son condiciones de acampada no la mayor parte bueno hasta ahora no teníamos ni luz ni agua corriente ni nada solo a veces un pequeño generador entonces no teníamos nevera hay que comer todo lo que se pueda conservar en latas y demás y bueno pues para que veáis un poco las condiciones sin embargo a mi compañero Marc que también hace su doctorado en Isla Guadalupe Marc Aquino y a mí que Marc también es catalán español esto no nos impidió como podréis ver hacernos una tortillaca de patatas en Isla Guadalupe porque gracias a los barcos que están llenos de turistas de buzos como vosotros que vais de viaje a ver el tiburón blanco cuando el barco ya vais a volver a tierra y os han sobrado unos huevos y unas patatas pues nosotros saltamos ahí como locos al barco a que nos las deis para poder hacer este tipo de cosas y os enseño un poco para que veáis cómo es cómo es la isla qué tipo de terreno y de paisaje estamos hablando es maravillosa y bueno a veces sacamos las biopsias de los elefantes y salimos corriendo porque la verdad os digo que a mí me da un poco más de miedo un elefante marino que un tiburón la verdad porque este bicho también tiene una buena potencia de mordida y aunque parezca que siempre están tumbados y que no hacen nada a veces sí que hacen y bueno pero la verdad que luego la isla nos regala momentos maravillosos como este de la foto que tenéis aquí es nuestra un tipo de cuarentena cuando trabajamos ahí en Guadalupe es nuestra nuestra pequeña cuarentena sin conexión sin ningún tipo de internet ni nada durante semanas y a veces incluso meses y tiene pues como todo un lado positivo y uno menos positivo y bueno pues no me quiero enrollar más porque yo no acabaría nunca os quiero agradecer a todos los que los que habéis estado jolín no me esperaba para nada tanta gente ahora mismo no sé cuántos cuántos hemos llegado a ser pero me parece que un montón y pues nada vamos a dejar un ratillo para que hagáis preguntas también a ver a ver si me aclaro que que como a ver abro el chat vamos a ver preguntas que han ido haciendo a ver es la mordida del tiburón toro más potente no es la del tiburón blanco más potente es una estimación o se ha llegado a medir exactamente pues lo tendría que lo tendría que buscar pero pero yo yo diría que se ha que se ha llegado a medir exactamente si no no tendríamos no tendríamos el dato yo creo que pues hay muchas hay muchas maneras no se hacen muchos test de mordida del tiburón desde tablas de surf como señuelos que intentan imitar focas y demás y hay varias cada vez la tecnología nos permite saber más cosillas la mordida del hipopótamo sí también es una de las más potentes del reino animal viendo las migraciones en Sudáfrica no podemos suponer intercambio genético entre poblaciones pues bueno yo concretamente me gustaría responderos mejor pero yo la genética no es mi campo están en ello están en ello de momento sí que parece ser que hay diferencias entre esas tres zonas que os he dicho pero siguen siguen en ello y continuamente se van publicando estudios ¿qué nombre tiene la ONG? la ONG se llama Pelagios Cacunja de hecho en esta diapositiva que se ha quedado ahora la veis ahí abajo a la derecha ¿es posible hacer voluntariados? bueno aquí ya no puedo ser yo la que la que habla siempre si estáis actualizados de las redes sociales o podéis contactar con ellos por mail a esta ONG hay muchos lugares en el mundo en los que se pueden hacer cosillas yo por mi por mi parte ahora mismo no os puedo decir pero bueno estaros ahí al loro en páginas web y redes sociales ¿cómo llegaste a tener esos estudios? es decir ¿qué has estudiado tú? bueno pues yo bueno de hecho primero estudié farmacia supongo que los que me conocéis ya lo sabéis me dejé llevar un poco por lo que se supone que tendrías que hacer que seguir el negocio familiar un poco asegurarte un buen futuro y tal y lo que pasa es que al final pues lo dejé todo para seguir lo que es mi sueño y mi vocación entonces dejé la carrera farmacia y estudié la carrera de ciencias del mar en Gran Canaria si alguien se lo está planteando si alguien de los que me está escuchando aquí que no se lo piense es lo más maravilloso es de las cosas más maravillosas que he hecho en la vida la volvería a estudiar mil veces bueno quitaría toda la física pero por todo lo demás la volvería a estudiar y luego he hecho un máster de manejo de recursos marinos aquí en México en el que me he especializado en contaminantes y tiburón blanco ¿es seguro bucear con el tiburón blanco sin jaula? hay muchos vídeos de Ocean Ramsey como si fuesen caniches vale esta pregunta sabía que alguien la iba a hacer bueno pues esto es un poco polémico es un poco polémico es seguro pues no tiene por qué pasar nada lo que pasa es que se están juntando varios factores ¿vale? el primero es que bucear con un tiburón blanco nos produce mucha emoción sobre todo si somos igual de frikis que yo ¿no? y si es la primera vez y si es el caso de la mayoría de turistas que van a a la isla para asegurar que vean al tiburón se utiliza cebo entonces hay comida de por medio ¿vale? y en ese momento la persona ha pagado un viaje para disfrutar de eso o sea a lo que voy es que estás centrado en verlo en hacer fotos en disfrutar del momento en absoluto estás centrado y enfocado en tu seguridad por la emoción que tienes en ese momento ¿vale? entonces no es que sea inseguro si estás al loro pero al ser una actividad en aguas abiertas los tiburones te pueden venir no solo de enfrente sino por detrás por un lado por debajo ¿vale? no hay fondo en Isla Guadalupe tiene mucha profundidad y el lugar donde está la jaula no hay fondo entonces hacer esta actividad en agua abierta tendrías que estar controlando tu flotabilidad o sea son muchos factores y en ese momento la actividad requiere que tú tengas el 100% de tu atención en el tiburón el caso de Sean Ramsey es una persona que tiene años y años de experiencia es muy buena en el agua hace años que lo único que hace en su día a día es estar en el agua con tiburones con lo cual ella sí lo puede hacer nosotros lo hacemos para finalidades científicas sí que salimos de la jaula con permiso científico para marcaje para colocar receptores para otras cosas pero sí que es verdad que no es una muy buena idea hacer con comida de por medio y con gente que solo va una vez que no sabemos el nivel de buceo por eso se utiliza la jaula y también os digo con total sinceridad que yo disfruto mucho más del animal en sí desde la jaula porque así no me tengo que preocupar de nada más que de mirar y el animal se llega a acercar tanto que le puedes ver hasta el color del iris que por cierto es azul es maravilloso si algún día tenéis la oportunidad o ya habéis estado y veis el ojo de un tiburón blanco de cerca es azul es preciosísimo y desde la jaula se puede disfrutar total porque apagas todo lo demás y enfocas tus sentidos solo en ver al animal a ver cómo se llama y dónde podría encontrar el libro de Mauricio Hoyos se llama el gran tiburón blanco y dónde podría encontrar no estoy ahora no estoy segura me va a matar como me estoy escuchando no estoy segura de si está disponible en online en PDF o no si lo está lo intentaré compartir estos días en mis redes pero bueno lo podéis buscar con este nombre el gran tiburón blanco de Mauricio Hoyos ¿has tocado alguna vez un tiburón mientras buceas? pues si he necesitado tocarlo para algo sí pero así por afición no y en general siempre recomendamos que las cosas debajo del agua no se tocan aunque nos dé muchas ganas porque porque bueno si los toca una persona no pasa nada pero si vamos todos y tocamos podríamos llegar a dañar la piel de los animales que tiene un pH diferente a la nuestra o podríamos molestarlos y ponerlos de mal humor y en general pues no no tocamos a ver ¿se puede bucear con ellos sin jaula? a día de hoy está totalmente prohibido con el tiburón blanco ¿está el tiburón blanco en peligro de extinción? todavía no la categoría que le han dado es como os he dicho vulnerable no es que se está en el río ¿cómo llegaste a realizar en la a ver ¿cómo llegaste a realizar en la isla de tu estudio? pues bueno con haciendo el máster y eligiendo el tema del tesis de máster lo de los contaminantes y contactando con esta ONG de la que os he hablado y echándole muchas muchas ganas madre mía cuántas preguntas a ver vamos a ir voy a intentar elegir así las que sean un poco diferentes a a las otras ¿has tenido alguna situación peligrosa con los tiburones? la verdad es que no la verdad es que no siempre tomamos muchas medidas de precaución y como decimos si las cosas se hacen bien y leemos bien el lenguaje de los tiburones y así no tiene por qué haber ninguna situación peligrosa aquí me preguntan varias cosas de los contaminantes los animales que habéis observado DDT son animales jóvenes o adultos me están preguntando vale los dos sí que es verdad que los adultos tienen un poco más porque a medida que van creciendo como han ido comiendo más presas y más cosas han acumulado más pero hay una cosa muy curiosa y es que en algunos casos hemos visto que los animales muy pequeños o sea los más bebés tenían concentraciones súper altas y no y cómo se explica eso ¿no? pues lo han explicado en California unos compañeros científicos parece ser que la madre mientras está embarazada le está transmitiendo a los bebés muchas sustancias lipídicas con alto contenido de grasa para que el bebé se pueda desarrollar bien y justo en la grasa es donde más se acumulan estos contaminantes con lo cual la madre sin querer le está pasando toda una carga brutal de contaminantes de DDT en este caso a los bebés así que incluso los bebés nacen a veces con altas concentraciones preguntas hechas por Instagram bueno vale la pregunta polémica ¿qué opino del tiburón blanco que murió hace unos meses atrapado en la jaula? esta pregunta la voy a contestar porque me la preguntáis siempre ¿qué opino? pues para empezar opino que es una tristeza enorme opino que fue un accidente vale es algo que hay gente que me pregunta si fue mala práctica de alguien o no la realidad es que podía pasar por eso se han hecho unas recomendaciones en las cuales ha participado también Mauricio Hoyos que es el mismo autor del libro que os digo para hacer unas nuevas jaulas donde los agujeros de las jaulas sean del tamaño adecuado para que no quepa el morro del tiburón hasta las branquias es decir las branquias que son la zona más débil del tiburón no pueden llegar a estar ahí encalladas para no dañar al tiburón entonces pues en el momento del accidente no todos los barcos estaban cumpliendo estas recomendaciones por desgracia así que el tiburón llegó a tener los hierros en las branquias y por lo visto parece ser que murió se está trabajando muchísimo tanto a nivel de normativa de las personas que manipulan el cebo para los tiburones como a nivel de normativa de jaulas para que esto no vuelva a pasar aún así os digo que este es un accidente muy triste pero la actividad ecoturística como tal ha hecho mucho más bien que mal a los tiburones ya que gracias a que están esos barcos ahí viendo tiburones blancos continuamente hay una vigilancia continua si no hubiera esos barcos nadie no hay dinero suficiente ni recursos para mandar una vigilancia a la isla y estarían pescando masivamente ilegalmente a todos los tiburones blancos que hay y por supuesto además el hecho de que todos conozcamos al tiburón nos hace un cambio de un clic un cambio de chip instantáneo y nos vamos de ahí con una imagen totalmente distinta a la de monstruo asesino y esto a la larga ayuda muchísimo a la especie ¿es más rápido el tiburón maco que el tiburón blanco? sí el tiburón maco es el más rápido de todos los tiburones si el blanco se hace a su apetito de una vez ¿cuánto tarda en volver a comer? esta es muy buena parece tenemos a veces la idea de que de que los tiburones tienen que estar comiendo todo el día y que no hacen otra cosa y por lo visto no es verdad pueden si se alimentan de una presa grande pueden llegar a pasar por lo visto hasta 15 días o quizá más sin sin volverse a alimentar cuando buceas con tiburones ¿afecta el color del equipo de buceo? pues parece ser que sí depende todo de la situación de la especie de la zona hay lugares en los que por algún motivo una misma especie le da igual el color y hay otros sitios que siempre recomiendan ir con aletas por ejemplo que no sean amarillas y blancas y tal Playa del Carmen con los tiburones toro por ejemplo porque si realmente no tanto el color sino la luminosidad todo lo que sea claro para ellos refleja más la luz y se parece más al reflejo que haría la luz sobre un dorso plateado por ejemplo de un pez de una presa y les llama más la atención pero tampoco hay que hay que emparanoyarse ¿el tiburón blanco detecta la sangre? sí 100% sí la sangre de sus presas no solo la sangre en general hemos dicho que tiene un olfato brutal que es capaz de detectar hasta kilómetros de distancia pero si la pregunta de la sangre va por el lado de las mujeres con la regla no pueden bucear porque se las va a comer un tiburón o yo si me hago un corte en un dedo va a venir un tiburón y se me va a comer por ahí no o sea todo esto son mitos no pasa absolutamente nada por bucear con tiburones en cualquier día del mes las mujeres y tampoco pasa nada si os hacéis un corte y hombre evidentemente pues si fuera un corte de una pierna entera y hubiera tiburones alrededor seguramente si más no se acercarían a curiosear pero no lo de la sangre no es así como nos han vendido tampoco ¿qué sentiste la primera vez que nadaste con el gran tiburón blanco? ojalá pudiera realizar ese sueño pues la verdad que fue uno de los días más bonitos de mi vida porque bueno ya seguro que habréis leído por ahí que los tiburones alguna lagrimilla me han hecho saltar alguna vez porque aparte de ser perfectos y maravillosos te dan una sensación de perfección de decir que perfecta es la madre naturaleza para haber llegado a crear este ser que lleva aquí 400 millones de años y que en el caso del tiburón blanco para mí es la máxima expresión de la perfección de todos los los tiburones ¿cómo describirías? bueno este se parece un poco madre mía no sé no sé cuál pillar seguro que todas no vamos a poder pero estoy en segundo de bachiller ¿me podrías contar un poco tu camino académico? bueno este ya lo hemos contestado carrera de ciencias del mar maravillosa canarias super sitio para vivir ahora también está en barcelona la carrera también está en valencia también en algún sitio más pero yo la hice en canaria y me encantó una mucha calidad la universidad y bueno chistes chistes ya sabía sabía yo sabía yo que alguien iba a pedir chistes voy a intentar contestar alguna más antes de antes de los chistes madre mía perdonad es que me estoy volviendo loca para bucear en Guadalupe solamente es posible hacer un vida a bordo sí como es una zona tan remota solo se puede llegar en barco y además la isla es reserva es reserva natural y no se puede no se puede pisar a no ser que tengas un permiso de gobierno o sea no se puede desembarcar de hecho es una isla 90% desértica no vive nadie solo al otro lado de la isla vive una pequeña comunidad de pescadores que que lleva ahí varios años pero es muy o sea no puede desembarcar cualquiera a la isla ¿qué hay que hacer para acercarse a un tiburón en el caso del que el tiburón se te acerque? esta es buena porque la gente me dice vale sí sí muy bonito todo pero el día que yo esté al lado de un tiburón ¿qué hago? ¿qué comportamiento tengo que tener? porque se dicen muchas cosas bueno pues bien lo primero es mantener el contacto visual siempre que estéis en el agua con tiburones es súper importante el contacto visual ellos saben perfectamente que tú aquí tienes ojos y aquí no y siempre van a intentar acercarse a nosotros por detrás la mayoría del tiempo entonces hemos de recordar que hay 360 grados en los que tenemos que estar controlando la situación y si no tenemos fondo al estar buceando también hay que controlar la parte de abajo porque siempre que les estemos mirando les va a dar mucha más vergüenza o miedo acercarse porque aquí parece que seamos nosotros los únicos que tenemos miedo bueno o miedo o tensión o como le queráis llamar pero la realidad es que yo creo que ellos tienen bastante más miedo de nosotros que nosotros de ellos entonces intentan siempre ver sin ser visto entonces contacto visual es muy importante también si en el caso de más de un tiburón que se nos acercaran mucho y somos más de uno no hay que estar dispersos todos uno en cada lado si nos juntamos lo más pegado es posible para el tiburón nos convertimos en un individuo más grande con lo cual para él es algo más pues la misma estrategia que siguen los peces cuando hacen una bola gigante de peces a veces solo tenemos que buscar las respuestas en la propia naturaleza ¿no? y luego también saber leer un poco el lenguaje de los tiburones cuando un tiburón blanco está tranquilo lleva la espalda recta lleva las aletas pectorales en un ángulo de 90 grados se mueve tranquilo y lleva una dirección cualquiera que sea la dirección pero es una dirección fija sin embargo cuando vemos un tiburón que empieza a hacer movimientos erráticos que no se sabe muy bien para dónde va que tiene el torso encorvado y que baja las aletas pectorales en un ángulo más cerrado hacia abajo ese es un tiburón que está estresado o enfadado o no cómodo con nuestra presencia entonces pues evidentemente si podemos elegir pues buscamos otro lugar o la interacción con otro tiburón que no sea ese o lo que sea ¿no? ese no es un tiburón con el que con el que convenga pasar mucho rato en el agua y luego si en caso que un tiburón venga directo hacia nosotros que la dirección de ese tiburón seamos directamente nosotros huir no tiene ningún sentido porque para él seremos una presa más es lo que hacen todas las presas lo que hay que hacer es o bien quedarse si puede ser vertical mejor porque parecemos algo más grande y si puede ser todos juntos mejor o incluso yo siempre lo digo que a veces basta con ir nosotros hacia ellos y entonces se gira la tortilla ellos están acostumbrados a ser el que persigue y cuando de repente son el perseguido se quedan como descolocados y eso es otra de las cosas que que podemos hacer y bueno pues vale os recuerdo también que hemos hecho un test con algunas preguntas sobre tiburón blanco que nada solo para que para que os podáis divertir y ver si habéis aprendido algo si queréis es tipo ABC y luego os va a dar un resultado de que habéis acertado y que no está aquí el link en el chat lo acaba de poner Brave Drivers y en caso de que falléis pues se explica por qué y cuál era la respuesta correcta y tal para entretenernos un poquito que en estos tiempos de cuarentena pues siempre se agradece ¿no? no sé no sé cómo lo cómo lo llevaréis pero pero bueno espero que estéis ahí bien en casa ¿no? hay muchas muchas bromas muchos muchos chistes a mí me gusta este que va va Manolo y le dice cariño ya está todo bien no te preocupes ya he acostado el niño y está la cena en el horno y todo bien dice cariño pero que dices si hay un pollo en la cama y dice joder apaga el horno apaga el horno bueno jolín es súper raro contar un chiste sin oír las demás voces porque me río sola y no oigo a nadie es súper triste pero bueno había que intentarlo hay que llorar bueno pues nada pues habrá que ir cortando ¿no? digo yo porque ya no sé cuánto rato llevo pero que no se nos vaya de las manos a ver como a ver chicos chicos de Brave Divers queda algo más por decir que se me escape del texto o algo más o ya nos despedimos bien ¿no? bueno quiero quiero invitaros así como hemos hecho esta charla en Brave Divers hay toda una agenda con charlas igual de interesantes de otras cosas casi siempre relacionadas con el mundo acuático y del buceo y voy a estar poniendo en las redes y Brave Divers también va a poner en las redes cuál va a ser el calendario con los horarios de días y horas de todas estas charlas y os invito a todos funcionarán igual que esta y yo a ver si a ver si no me pierdo ninguna con el desfase horario intentaré estar en todas y serán muy chulas seguro también y os doy mil gracias a todos espero que donde estéis estéis pasando bien estos días tan raros aquí en México muchos me habéis preguntado de momento de momento no tenemos muchos casos no hay una cuarentena oficial pero hemos decidido la mayoría de personas hacer por recomendaciones del Estado y tal nuestra cuarentena aunque no sea obligatoria para prevenir y bueno aquí estamos como todos haciendo cursillas online y contando chistes malos y súper bien acompañada hoy con todos vosotros me hace mucha ilusión estoy alucinando de toda la gente que ha venido y también alucinó de esta tecnología parece mentira como hemos podido estar aquí no sé si 350 personas o algo así he llegado a leer en un momento así que increíble increíble así da gusto y lo haré lo haría y lo haré muchas más veces con vosotros os mando un súper saludo a todos y muchas gracias a Brave Divers por haber organizado esto por esta idea tan guay y nada os mando un beso desde México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!